Las mujeres hemos perdido el miedo a denunciar las violencias machistas. El silencio se ha acabado. Ahora lo que hacemos es tejer redes, tejer alianzas para que nuestras voces y nuestras reivindicaciones se vean más amplificadas. Por eso te animamos, te invitamos a que participes en la manifestación que tendrá lugar aquí en Bilbao el 25 de noviembre, el lunes, a las 7 de la tarde y que saldrá de la Plaza del Sagrado Corazón. Porque cada día miles de mujeres sufren la violencia machista. Cada día muchas mujeres son asesinadas. Por eso, además de salir a la calle, apoyar al movimiento feminista nuestras reivindicaciones, también exigimos a las instituciones que pongan en marcha políticas feministas que acaben con esta violación de los derechos humanos contra las mujeres.